La tristeza no dura para siempre y Neymar tuvo que volver al fútbol. El jugador más caro de la historia decidió volver a su pasión después de un periodo de duelo tras ser descalificado de Rusia 2018. O al menos eso dijo durante una entrevista en la sede de su organización benéfica, Instituto Neymar Junior, en Sao Paulo, Brasil. Y es que para el delantero de la selección brasileña no fue fácil lidiar con la presión mundial era, después de todo, su actuación como clavadista, dejó muy por debajo a la de futbolista y él lo sabe. Pero la vida sigue y a pesar de los memes y comerciales de pollo frito, Neymar se ha repuesto a base de juegos amistosos a beneficio, y con el apoyo de su equipo, el Paris Saint-Germain, PSG, de donde ha dicho que no se va hasta conseguir una buena posición en la tabla la próxima temporada bajo el mando de Thomas Tuchel, el nuevo director técnico de su selección. Foto, AFP, sin más, va la entrevista completa que concedió este sábado con su pequeño hijo de 6 años en su regazo, ¿cuál fue el impacto que dejó tu participación en la Copa? Neymar, es difícil responder esa pregunta, era un sueño, no solo mío, sino de 23 atletas, de la comisión, de millones de brasileños. Entonces la tristeza es muy grande, nadie está más triste que yo y mis compañeros. Pero también queda el aprendizaje de haber disputado otra Copa del Mundo y de saber lo difícil que es alcanzar ese sueño. Llegaste a decir que era difícil encontrar fuerzas para jugar después de la eliminación. En algún momento pasó por tu cabeza parar de jugar. No parar no, pero no quería ver una pelota delante mío, no quería ver fútbol porque quería desconectarme un poco de todo. Tuve momentos de luto, de tristeza, de estar solo. No quería ver a nadie, pero la tristeza no puede durar para siempre, porque tengo mi hijo, mi familia, mis amigos. A ellos no les gusta verme triste y tengo muchos más motivos para estar feliz que triste. Sientes que los críticos fueron más fuertes con quien sufría faltas que con quien las hacía, es verdad, creo que es la primera persona que me hace esa pregunta y piensa con el raciocinio cierto. Creo que, los críticos, se enfocaron en quien sufre las faltas y no en quien las hace, porque quien las hace sale ileso. No fui a la Copa del Mundo para sufrir faltas. Fui para ganar, y mis adversarios obviamente no me iban a dejar tranquilo. No me iban a dejar pasar sin hacerme una falta porque saben que si no la hacen yo solo paro en el gol. Creo que fueron exagerados pero estoy acostumbrado, soy bastante grande y sé lidiar muy bien con las críticas, mayor que comercial de comida rápida se burló de sus caídas, vía YouTube. ¿Hay quienes creen que tu estilo de juego mostró una diferencia entre el fútbol brasileño y el europeo? No, no creo que el fútbol brasileño sea el que dribla y el europeo el más duro, el fútbol está creciendo cada vez más. Creo que la igualdad es enorme hoy en día. Sabemos lo difícil que es jugar al fútbol, aún más para quienes somos atacantes. Sabemos que los defensores no nos van a dejar pasar sin tratar de esquivarlos por lo que se está volviendo cada vez más difícil. Pero ahí hay alguien que manda y ese no soy yo, es el árbitro, no puedo ser árbitro y jugador al mismo tiempo. Si pudiera, sería más fácil. ¿Hay mucha presión sobre los hombros de Neymar? No, la presión existe para todos los jugadores, claro que existen dos varas diferentes cuando se relacionan con mi nombre. Lo sé, y mi responsabilidad, no solo con la selección, sino también con los clubes donde he jugado y donde juego, siempre ha sido muy grande. Desde que tenía 17, 18 años, cuando fui a la selección, ya conocía la exigencia que tendría y me preparé para eso. Y sé muy bien que cuando los resultados no llegan empiezan las críticas y los reclamos son mayores. Ya confirmaste que te quedas con Paris Saint Germain, pero hubo conversaciones con otros equipos, no, no, solo especulaciones de la prensa, que inventa esas historias. Tendrían que preguntarles a ellos que pareciera que saben más que yo mismo sobre mi vida, y no puedo pasar el tiempo respondiendo a esa pregunta, porque no hubo nada. Comienzas una nueva temporada con el PSG, ¿cuáles son las expectativas con el equipo, con el entrenador Thomas Tuchelli y con la llegada de Gianluigi Buffon a la portería? La expectativa es grande, hemos recibido a una leyenda del fútbol con toda su experiencia, y estoy seguro de que nos va a ayudar mucho en esta temporada. Entonces estoy muy feliz no solo con él, también con el entrenador que es una gran persona, un gran entrenador. Esperamos entonces poder hacer juntos un gran trabajo en esta temporada. Con información de AFP, ¿podría interesarte cuántos minutos ha hecho perder Neymar al Mundial por sus dramas, con el fichaje de Neymar ha muerto el fútbol?